Bienvenidos a un capítulo más de... Soyateando Let's go baby Síganos en las redes sociales como... Soyateando Soyateando en Instagram Soyateando en TikTok Aquí pásense por Twitch porque vamos a hacer unos lives hermosos, preciosos por ahí que yo sé que les van a encantar Y luego pasen por aquí, venga de like, comente, activa la campanita Y suscríbase porque es gratis por ahora Estamos pensando a ver cuánto es que le vamos a poner pero por ahora es gratis Y nos ayuda a seguir... Creciendo Creciendo, creciendo Así como creciendo van las personas que se dirigen a mostrar su talento en el mejor karaoke de República Dominicana Punch Karaoke Porque en Punch Karaoke tenemos el mejor sonido, la mejor tarima Donde usted se va a sentir cómodo, donde todo el mundo va a estar viéndolo a usted como una estrella Donde usted puede romper esas cadenas de esa timidez que usted tiene Rompe esas cadenas de esa timidez Rompe esas cadenas de esa timidez en Punch Karaoke Además de cantar también tenemos la mejor comida, el mejor mofongo, las mejores hamburguesas, las mejores bebidas Así que usted tiene que irse por allá para que pueda expresarse y sentirse libre Sentirse libre porque en Punch Karaoke usted tiene todo lo que necesita Ahora vamos con los muchachos En la carretera media próximo al supermercado Cumbre Ahí está Punch Karaoke Que el 26 de agosto 26 de agosto Estaremos por allá reunidos con usted Que quiere escucharnos cantar Que quiere que nosotros le digamos si canta bien o mal Pero no lo vamos a hacer ahí Porque ahí no vamos a estar evaluando Ahí vamos a comer, a gozar, a beber, a cantar Pero no a evaluar Así que lo esperamos por allá en Punch Karaoke Este 26 de agosto, los quiero ver allá Claro, y a los que nos quieran evaluar Ahí van a poder evaluar Van a poder, van a poder Pero eso sí, nosotros evaluamos en YouTube Abajo en comentarios Ahí todo el que va para Punch Todo el que va para Punch Karaoke Abajo en comentarios Ponga ahí yo voy, yo voy, yo voy Yo voy, yo voy, yo voy Vamos allá Vamos ahora con Hasli Pacheco Aquí en las audiciones de The Voice Que parece que según he visto en los comentarios Parece que fue la favorita del público En esta semana porque he visto muchos comentarios Vamos a ver, yo no lo pude ver Vamos a ver Vamos Hasli Bueno ahí Bueno ahí Vamos a ver Ahí sí Empezó raro El inicio estuvo inseguro Sí Pero después como que al final la cogió ahí Pero fue justo en el final el Sí Literal, literal No hay que ser un momento antes de empezar señores Sí hay que soltar No, no es fácil Suéltate a Hasli 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 o Hasli No sé Hasli Hay que soltarse Y mira que con todo y eso Hizo una cosita bonita ahí Sí Sí Se le siente el feeling Wow Qué bonito Qué certero ese Ahí fue que se le sintió el feeling de verdad Se le sintió la negrura Negrura sabrosura Sabrosura negrura Dale César Just burning it down Oh 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 Hey Ey, que buena colocación loco Ese Let's go baby Qué buena colocación loco Se siente Vale Para el amigo que dice que nada más nos emocionamos con los melismas Cuando hay una buena ejecución No, pero él no lo dijo de mala forma Pero yo lo estoy diciendo de buena forma Ah, ok Ah, por si acaso Qué raro Así que habla Iron En verdad Esa es la verdadera voz Eso de que de estar hablando es sí Eso va Es gracias a Bonch Carajo Ok No sé si quiere aprender locución y hablar como Por ejemplo Bonch La paratoria Wow Qué feeling En el test Casi, casi hay un flip involuntario Está teniendo alguna cosita con la afinación como leves Pero no, hasta ahora no han empañado No han empañado Pero sí, se le sienten alguna cosita en la afinación Yeah Let's go baby Let's go Qué luna Qué luna Qué luna Qué luna y la colocación tuvo nítida de nítida en el la segunda la abrió me gusta más cuando la abre en verdad la colocación que iba a la segunda que está haciendo porque la primera ya está haciendo la está cubriendo para asegurarla pero como que el coro quizás como que me siento como que me falta el abierta que iba y ella la planeó porque la hizo ahorita igual en la primera parte de eso cerradita y la segunda la cubrió también que como que abierto como que tiene más más si había abierto como que guau desgarra ahí la segunda parte del coro estaba un poquito cansado y por eso ya entró en el puente ahora así que se si hay ahí yo creo que un poco del aire eso te iba a decir que ahí si hubiese tenido un chisma de aire obviamente hubiese cantado como que como más iradito pa y no hubiese quedado como más chévere que bonito loco tiene una voz muy bonita aparte de los feeling que ya se le están quedando bien la mayoría ya tiene una voz bonita la voz que tiene la boca tiene el fin y claro claro que hay gente que tenemos bonitina de finis bueno también también que no voy a ver si mira que si la hubiese abierto ahí pero es que está más no 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 claro ya no está cubriendo para protegerse pero abierta es más peligroso pero se escucha mejor y la canción por lo que hace la banda y todo lo demanda ahí sí que sea abierto pero no está mal pero pero si es más riesgosa pero si tú utilizas el flip desde antes de ayuda ya el flip ya el gallo señores ya ya tú agarraste el gallo y lo utilizaste a tu favor entonces como puente lo hay lo abres a perísimo que yo me lo estoy imaginando en la voz de ella como ella lo hace la segunda vez o sea que se le salen clean esa apertura a perísimo claro no la segunda ella sí la hace abierto porque no es tan alto aunque tú sabes que ella también viene de hacer o sea de hacer también el mismo coro y quizá se va como que cansando un poquito quizá yo creo que la canción está un poquito en su límite y no le está permitiendo tal vez meterle como que el power bien a las notas más agudas porque tú estás cerca del límite por más power que tú le quieras de la apertura y te achica hay que usar los trucos para cubrirla pero que ella lo hace ella lo está abriendo ella lo hace sí sí pero está cerca de su límite pero le queda bonito y hacerlo doblemente bien pero que es peligroso así que hacer los doblemente bien le representa también más riesgo también para cualquier también tema vocal o sea con el gallo que lo toca repetirlo exacto vamos ya pero si en verdad está cerca donde más yo te notando las fallas en los tres porque en esos que hay casi un flip involuntario por la colocación de la y porque le veo la boca que ya está 10 y es casi casi no cambiando te ayuda en la colocación y sacando la mandíbula la parte de abajo de la mandíbula un poco hacia afuera hace que la i y la u ya sean la o la u las vocales cerradas te salgan con mayor precisión y sin miedo a ese flip que a ella no le está saliendo pero está cerca en el disco tal cual me gustó como le salió ahí esa apertura y el melismita no claro que exactamente el dis el test después de todos los otros nítidos ya está muy bonito loco muy bonito pero pero yo pienso el tema del límite se está influyendo porque se siente está como está rompiendo pero está como debilitándose un poquito está rompiendo cada quien tiene su percepción eso yo no sé que lo que le están buscando a bailar eso no empaña que está rompiendo vamos allá básicamente ay dios mío vamos allá loco vas a seguir pero a ella le sale mucho mejor esas notas cubiertas abiertas ella si está cerca del límite con las notas abiertas porque no tiene como que mucho control en esa parte pero las que ella cubre ella yo creo que incluso puede ser el más alto de lo que hizo porque se le nota que tampoco era que estaba el que me trajo esa parte como que la preparó bien porque antes de hacer eso quizá ese ese bajoncito que tuvo fue como para saber porque sabía que iba a romper como porque el bajoncito de la canción también la melodía bajaba ahí también no pero donde ella tenía que romper rompió exactamente rompió feo demasiado duro o sea me encantó su colocación en esas notas súper agudas allá arriba se pasó tiene mucho feeling esa chamaquita tiene potencia va a dar agua de beber si cae en la es muy dura o sea tú sabes que a lo duro así que que son duro y no en el tropical y hay nada que ellos que ellos quieren le dan para afuera fácil que se ve en los cortes y si pasa en los cortes hay que ver si pasa su batalla porque en the boy son especiales no creo que se vaya en los cortes verdad y este loco claro que ni en los cortes ni en la batalla no debería no debería que no se va no se va esa voz esa voz es de final señores este final esa voz es de final si la sacan tan rápido huevo 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 que no quiero verla porque no y si la sacan yo quiero ver también pero en verdad demasiado duración más demasiado feeling demasiado control de esos agudos qué lindo no se me hay que me quilla porque me hacen quedar mal entonces al final ahí es más voz de pecho que ella le está faltando porque vio como que se le voltearon ahí que sonrió un poquito ella con ese final ella lo que le está faltando en los graves porque también empezó igual es la voz de pecho a quien elige a cual de que sólo se voltearon todo y en toda gente que le han hecho show bacanísimo le han hecho show bacanísimo y se voltea hasta el público yo me fijaba que no fueron las ironías de the boys para que tú veas dos señores dos a esa voz dos no 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 vamos allá y no hay coto no está la cotorra de la otra vez y que no que no queda un poco espacio no porque ahora hay un corte dios mía vamos a ver a quién todo mal let's go me voy con el mamacita bueno se fue con él se fue con eddie y qué fue los cuatro los cuatro como que se voltean los cuatro un huevillo no entendí se voltearon al final no 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 se voltearon los que se voltearon fueron quienes Alex Matos y Edi Herrera y Edi Herrera más le pacheco aquí en ya pacheco soja tiendo hola Ruthven adiós Ruthven